No, 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 baby Que hay de malo en querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo en poder tenerte No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de seta Suavecito como sus besitos Olorcito de esos que se queda Huban y testella de consorte Me patea como un reporte Maquita tiene el toque Nena buena de university Ella es pa' mí Yo pa' ella somos superior Y si corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Se porta el pelo, se transforma Me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedad le mete Sin piedad le mete, solo tiene 17 Vive su vida de soltera, no se compromete No tiene hora de llegada A su padre le hace buena Conmigo en en amala Que hay de malo en querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo en poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Chiori Recuerda que se enamora persuadiendo la razón y la emoción De lo que te dice el corazón The look of love forever, por siempre Arriba mi pepo